La gente de Formosa. Bueno, ellos creo que hace 17 años que lo hacen y la verdad que es una alegría para nosotros que este año los directivos abrieron las puertas para este evento tan importante. ¿Por qué pensaron eso? ¿Por qué pensaron en esta posibilidad creativa de que sea una feria? ¿Cómo la pensaron? Bueno, ellos en realidad pensaron en el tema de una feria. Reunido acá con Jorge salió el tema de una feria solidaria, digamos, donde la educación se pone a disposición, digamos, de esta gente, ¿no? Y está bueno trabajar todo conjuntamente. Y esto surge después de que nosotros llegamos, logramos un convenio con la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, a ver, es un puntapié interesante para la comunidad del colegio. Sí, en realidad para la comunidad no solo del colegio, sino también para la gente de la facultad y de la universidad. Esto de que la educación se ponga en función a la salud son dos valores fundamentales en la vida, principalmente de los alumnos, ¿no? De la facultad, que se den cuenta que desde la educación se pueden hacer un montón de cosas importantes. La Facultad de Odontología hace muchos años, hace muchos años, visita estas 18 escuelas en la provincia de Formosa. Y necesita permanentemente de generar recursos de la solidaridad de la gente. Nosotros somos un vehículo de la solidaridad de la gente. Y hoy el normal uno, con el director y con la presidenta de la cooperadora, se pusieron en función a llenar ese vehículo de insumos, de recursos. Pero lo más lindo de esto, de complementarse como recurso humano para pensar en la necesidad del otro, ¿no? Bueno, y detrás de ustedes está este banner que tiene que ver con la difusión de todo el evento. Viajan en agosto, me contaban, pero el evento se está dando a difundir en todos los medios de la Ciudad de La Plata también. La gente tiene que venir. Sí, absolutamente. Están todos convocados para el día 9 a festejar al Bicentenario, ¿no? Porque de eso se trata, de ser patria, de hacer esta comunión maravillosa desde la solidaridad, que es el valor más importante que tenemos que hacer.